Vaya sorpresa, nace la purga, desgraciadamente no se llevaron la victoria, pero terminaron con sus rivales Hoy, hoy nace la depuración, nace la purga, hoy demostramos no nos importa perder o ganar Nos importa humillar, arrastrar, hacer que esos técnicos no valgan Mira, lo están viendo, sangre de mi sangre, me vale, no me importa porque a esos cabrones yo les di la máscara cuando no tenían ni madres Yo los hice y yo mismo los puedo deshacer, esta sangre se va conmigo y se queda en mi boca Como se dieron cuenta, rudos, técnicos, aéreos, a ras de lona, como quieran, estamos listos para destrozar a quien se nos atraviese Y arriba la purga Recuerden, recuerden este nombre, recuerden esta facción, recuerden esta tercia Porque vamos a acabar con todos, vagabundo, medieval y dragost